Sexto asalto, 10 puntos para Martínez, 9 puntos para Chávez, 60-54 el tablero, con una diferencia inusitada, impensable. Y Chávez que se toma unos segundos de más, profe, para descansar, séptima vuelta. Yo creo, insisto, creo que tiene que acelerar Martínez, tiene que empezar a preparar el terreno para definir la pelea, allá por el décimo o el undécimo, para evitar cualquier sorpresa desagradable. No encuentra la manera, el campeón del mundo, Julio César Chávez. Y seguramente su esquina estará preocupada por la sangre derramada de las fosas nasales, lo que impide respirar con normalidad, esto está de más que se lo cuente. Es muy calificado el rincón de Chávez, está nada más y nada menos que quien acaso sea el rincón número uno del mundo, Freddy Roach, quien con Alex Ariza atiende nada más y nada menos que a Manny Pacquiao. Mire qué estadística, knockouts después del sexto round, Martínez, 10, Chávez, 3. Esto es lo que decíamos al principio, Maravilla crece con la pelea. Maravilla es un boxeador tardío que da lo mejor de 100 los últimos asaltos. Es decir, tenemos una ecuación favorable para el argentino, porque arrancó rápido, porque subió puntos rápido. Pero hasta acá ha sido irreprochable la tarea de Martínez, lo ha dominado en todos los aspectos. No ha quedado prácticamente ningún lado por donde Chávez puede entrar. Y ya le molesta la sangre al Junior. Esta pelea me hace acordar a la de Kelly Pauly, querido profe, hasta la sangre en el rostro de Chávez. La derecha entra profunda y la izquierda también como esa. ¡Tararán, de izquierda! Por eso se agranda Maravilla, por eso baja las manos. Y a los que lo ven boxear por primera vez les digo, es una costumbre de maravilla. Bajar las manos, no hay que esté sobrando la situación. Buena derecha de Chávez. Lo tomó caminando hacia adelante a Sergio. Seguramente empezarán a pensar en la esquina del Junior, cómo sigue esta historia. Tiene que meter mucha presión, tiene que quemar las naves Chávez, porque por este camino se encamina a una derrota. Cuidado que me parece que dobló las rodillas Chávez, eh. Cuidado que me parece que dobló las rodillas Chávez. ¡Va Maravilla! ¡No responde el mexicano! ¡Va Maravilla! ¡Otra vez! ¡Atención que está golpeando las puertas del estadio Lockout! ¡Atención que Maravilla pega! ¡Atención que Chávez no responde! Y Tony Wicks empieza a mirarlo fijamente al mexicano. ¡Atención que Freddy Roach puede tener la toalla en la mano! ¡Maravilla Martínez pega! Julio César Chávez Jr. sufre. La sangre derramada por el mexicano hace más dramática la situación. Primera situación real de desborda en pelea. Séptimo asalto. Tira el Junior. Maravilla en cuerdas. Ema rápido. Lo anticipa con la derecha. Descarga con la izquierda. Le mete un cruzado. Chávez también acierta. Se hace de toma y daca la pelea. Tremenda emoción en el Tomas. ¡Agnac Center! ¡Y Maravilla! Que faltando 10 segundos seguramente querrá impresionar otra vez a los jurados. ¡Se terminó la vuelta! ¡Ya volvemos! ¡Gracias!